¡Viva Huracán! ¡Huracán de mi vida! ¡Soy mi amor! ¡Viva Huracán! ¡Cuánta emoción! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Si te da risa que está arriba del auto, más risa te va a dar que el dueño del auto es él. El loco que está arriba del auto, ese es el dueño del auto, no soy yo. Fíjate lo que quiere Huracán, que le están rompiendo todo el auto y no le importa nada. Para vos, cuervos, que en un sitio está lleno de plata, Tinelli, que tenés por el plata. Esto es pasión, papá. Esto es sentimiento, Huracán. La que te sigue siempre a todas partes y la que nunca te va a abandonar. ¡Huracán! ¡Huracán! ¡Este auto mío lo pisa lo que quiera! ¡Hoy cumple 100! ¡Hoy cumple 100! ¡La concha en toda! ¡No voy a ningún lado! ¡Acá nomás! ¡Vamos, huracán! ¡Vamos, huracán! ¡Huracán! ¡La concha de su madre! ¡Cuervo, puto! ¡Cuervo! ¡Te queremos! Mi viejo, mi finado viejo, socio 872, el gordo Ferretti. Nací en Huracán. De los 5 años que voy a la cancha. ¡Vamos, huracán! De los 5 años a la cancha. ¡Vamos, huracán! ¡Vamos, huracán! La fiesta del globo, impresionante. Mirá lo que es esto. Y lo organizó la gente, la gente organizó todo esto. Porque nosotros tenemos gente, eso es lo más importante. Maestro, la emoción de los 100 años para el globo. Sí, esto es bárbaro. El pueblo de Quemero salió a la calle porque los grandes acontecimientos se festejan en la calle. No porque un gran empresario tiene un show musical. ¿Qué tiene que ver un show musical con la pasión de Licha? ¿Qué convocatoria metió Huracán hoy en esta caravana? Huracán tiene esto y mucho más. Huracán es muy grande. Huracán tiene gente no solo en Parque Patricio, Pompeya, Soldato. Huracán tiene gente en Aldobonzi, tiene gente en toda la Matanza, tiene gente en todas las provincias. ¿Acá demuestra Huracán lo grande que es? Huracán es el sexto grande y más también. En estos 100 años lo que te tocó vivir, ¿cuál fue el mejor momento? Mirá, este es un gran momento. Yo viví el 73, pero Huracán es pasión. Después uno se hace fuerte ante la adversidad. Veo casi lágrimas en tus ojos, la emoción de estos 100 años, ¿no? 100 años, esperamos 100 años y ahora se nos da. Tenemos que agarrar todo lo posible. ¿Huracán es grande y lo demuestra con esto? Sí, demuestra que es el sexto grande. Porque hay mucha gente en esta convocatoria, en esta caravana. Sí, mucha gente, 15.000 personas casi, o un poco más. Decime qué refleja esta bandera verde. Es Verde Esperanza, el primer del equipo, el primer nombre del equipo. Y esto fue, por eso el reflejo de estos 100 años que no podía faltar esta bandera verde. Tiene que estar, tiene que estar sí o sí. ¿Tu mejor momento con Huracán en estos años de vida que tenés junto al globo? Todos los ascensos, todo lo que hicieron los equipos. Ascendimos, todo, jugamos en el 2002, salimos cuarto, todo muy bien. La emoción más grande es esta. Sí, 100 años no se cumplen nunca. Hay que seguir, más años, más años. 100 y lo que venga. ¿Qué es Huracán loco en tu vida? Todo, todo. Qué desgrache que le hiciste al coche. Qué bueno, ¿viste? Todos los escudos de Huracán. Los nenes, los nenes me lo pidieron. ¿Los nenes te pidieron que hagas esto y lo hiciste? Sí, por los nenes. ¿Esto demuestra lo que es Huracán, el sentimiento del hincha Huracán? Sí, olvidate, lo máximo. Esto es lo más, esto se vive una vez sola, la vivimos una vez. Lo hicimos para la gente de Huracán. No se lo van a olvidar nunca más. Y para ustedes, este laburo. Una pasión, Huracán. Por siempre Huracán. Con todo para la caravana. Con todo, con todo. Nuestra vida, nuestro corazón. ¿Qué significa esto para el hincha Huracán? Una gloria significa. En esta fiesta, los 100 años de Huracán, la emoción, me imagino, ¿no? De este aniversario. Sí, bueno, estas son fiestas del corazón, ¿viste? Entonces son muy sentimentales. A mí me emocionan mucho. Esto es realmente, a mí me sorprende, ¿viste? Uno tiene tantos años en el barrio, en el club, sin embargo, parece que la gente se multiplica. Y una fecha muy importante para nosotros, ¿no? Así que tengo el honor de ser el presidente. Una cosa que nunca se me cruzó por la cabeza. Me gustaría disfrutarlo como hincha, te lo juro. Hoy más que nunca quisiera estar del otro lado. Porque me parece que es mi forma de disfrutarlo. Porque yo, más allá de todo lo que pasé en este club, fui hincha primero. Y yo iba. Y qué significa entonces, como hincha de Huracán, este aniversario, estoy número 100 para el globo, que se cumple una vez en la vida, ¿no? Y claro, para una institución cumplir 100 años y saber toda su historia. Nosotros hemos pasado momentos buenos, malos, muy malos. Entonces, qué sé yo, es una fecha muy especial. El significado se lo da cada uno, pero no se cumple 100 años todos los días. Aparte, nosotros sabemos que en el próximo centenario no vamos a estar. Entonces, me gustaría disfrutarlo, que la gente la pase bien y demuestre lo que demuestra. Viste, esto son, ya te digo, fiestas del corazón. La gente se sensibiliza. Yo veía la caminata que venía, la verdad, infinidad de chicas, mujeres, familias. Y eso es el fútbol y es Huracán. Tendría que ser eso. Como hincha, ¿cuál es la mejor anécdota que tiene? El día que salimos campeones, yo me subí a un camión de esos que iban los hinchis y me fui por toda la ciudad gritando como un hincha más. Y era jugador. Y la verdad que la gente lo interpretó también así, porque no me jodía, viste. Yo iba y gritaba parado en la baranda de un camión. Y viste que a veces la gente puede identificar con este jugador o nada. Era un hincha más. Y me sentí un hincha más y lo hice así. Era otra edad, otra época. Pero esa es una linda anécdota que siempre tengo, porque fuimos por todo Buenos Aires. Parábamos en la radio, en los canales. Fuimos con Buenos Aires dando vueltas. ¿Por qué el hincha Huracán es distinto a otro, a los demás del fútbol argentino? No sé si es distinto. El hincha Huracán es hincha. Aquello siente al club con un amor que no tiene límites. Es muy sufrido, viste. Por ahí es más demostrativo porque es muy sufrido. La verdad que este club fue grande de verdad y hoy estamos un poco devaluados. Entonces a uno le da bronca, porque yo cuando empecé a ser hincha de este club, este era un club grande en serio. Por cancha, por equipo, por institución, por todo. Y bueno, lamentablemente, con el tiempo se fue deteriorando y uno, lo único que quisiera ahora de esta posición que estoy y la irresponsabilidad que tengo es devolverle un poco a Huracán esa grandeza que tenía. Sin Huracán en su vida, ¿qué hace? No sé, no me interesa. Yo nací hincha de Huracán y me iré con él. Y yo sé lo que... A veces Huracán y Bami tienen una conjunción muy especial, viste. Yo condiciono toda mi vida a Huracán. Y Huracán me ha dado mucho, mucho más de lo que yo le di. Entonces, nunca se me cruzó por la cabeza, viste. Nací acá en este barrio, me hice hincha de club y orgulloso de serlo, nada más. Los 100 años de Huracán, una sola vez en la vida se vive esto. ¿Cómo es este festejo para el hincha quemero? No, es histórico, la verdad que estamos todos los de Huracán muy contentos de este momento. Esperemos que este sea un día de inflexión para que Huracán pueda cambiar la historia. Como hincha de Huracán, ¿cómo se vive? Muy emocionado, muy contento de ver a toda la gente junta. Como te dije recién, esperemos que este sea un punto de partida para que haya unidad en el club y que los próximos 100 años sean con mucha más gloria. Y el reconocimiento de siempre del hincha para el Tour como es, ¿no? Sí, eso es incondicional, la verdad que por eso uno ama tanto a este club y es recíproco el cariño de ellos hacia mí y de mi familia hacia Huracán. ¿Cómo se define para tu persona lo que es el cariño, el amor, este incondicional por Huracán? No, no tiene palabras, solamente yo lo puedo devolver con hechos. Por eso te digo que en un futuro voy a estar ligado al club como técnico y como presidente también, pero más adelante, ya me va a llegar a mi tiempo. Con algo que se defina la locura esta de tener a Huracán en tu vida, en tu corazón, una frase para definirlo diferente, algo distinto a lo que sale de lo común. Es como dice la canción, que no es Huracán que no trate de entenderlo porque no lo va a entender. Entonces, el que es Huracán y nació en este barrio y que sufrió siempre todas las cosas que le ha pasado al club, lo entiende. El que no, que no trate de entenderlo porque no lo va a entender. La canción es así, yo soy quemero en la buena y en la mala. Entonces, sentimiento no se puede explicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!